Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video, venimos a reaccionar de vuelta a Pepe Madero Una canción que se llama Sin Ampersand Parece que estoy hablando en otro idioma, pero no, se llama Sin Ampersand Bueno, nuevamente acá estamos en un nuevo, en este caso jueves, de José Madero Como sabrán, todo este tiempo estamos de vacaciones Bueno, depende de cómo lo quieras ver O sea, de viaje mejor Si estamos de vacaciones Sí, de vacaciones, de viaje, hemos dejado videos preparados Por este tiempo, al Pepe lo vamos tratando los jueves En esta ocasión, un tema muy interesante Ya de entrada, como siempre con el Pepe, los títulos son increíbles Así que bueno, vamos a ir escuchando que, bueno, hay una cita que nos gusta mucho Y nunca te deja indiferente con sus canciones Así que bueno, dejadlo con la reacción Ya saben que si les gusta el video, acuérdense de dejar me gusta Y de suscribirse si son nuevos, así no se pierde nada de lo que subimos Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda José Madero sin Ampersand Quiero escuchar el tema y ver qué onda, porque me intriga Tucson Típica font Sin Ampersand Animado Sí, fui yo Responsable de que todo acabó No te agarre de humor Y así el mundo perdió su color Cuántos días van Cuántos más me faltarán Qué bueno Cuántos días van, cuántos más me faltarán Muy buenamente la canción por ahora Piano y voz digamos Sí Pero el piano con un reverb y un ambiente tremendo Es como muy ambiental Cada nota que suena rellena un montón Y la melodía de la voz también es muy buena Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió No Tienen que acabar Estas canciones Miseras Cabeza arriba Y sentirme capaz No volver a cantar jamás Es que lo que está hablando de algo muy interesante O sea, dice Tienen que acabar Es como que quiere dejar hacer estas canciones, ¿entendés? Sí Básicamente está diciendo eso Dejar de cantar No se refiere a dejar de cantar porque no quiere cantar más Se refiere a tener que dejar de expresar esto que siente en estas canciones O sea, vos decís que Quiere dejar de tener que hacer estas canciones Exactamente Por lo que les conlleva hacerlas Exactamente O por el motivo por el que las hace Tal cual Tremendo, bro Me gusta mucho la melodía de los últimos versos Jamás Y en general toda esta onda que está haciendo como muy tranquila Desde la voz Capaz que en algún momento suba o rompa un poco Pero hasta ahora es todo como súper chill Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Es goto, boludo Qué dice Qué temazo Me gustó mucho el detalle de que en esta parte Que es cuando rompió más la voz Se vació la instrumental más Correcto O sea, la instrumental venía, como te decía Con este piano súper envolvente Con mucho ambiente E incluso había como un bajo sintetizado También rellenando Y ahora lo único que quedaron Fueron unas notas del piano Pero más agudas O sea, se fue el resto de sonidos Y también el resto de notas Más graves del piano, ¿no? Se vació por un lado Pero rompió por el otro ¿Qué dice? Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Es que hay mucha riqueza en las letras del Pepe, la verdad Y este tipo de escrituras son las que a mí también más me gustan Con metáforas Sí, ¿no? Y mucha poesía O sea, es como poesía con música Tal cual Para ser sincero También tengo miedo De que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Ojo Está entrando un beat Sí, sí, sí O sea, ya dejó de ser el piano lo principal Musicalmente hablando Hay synth Está el bajo nuevamente también ahí Rellenando Y a esta parte haciendo como una subida Se está como abriendo Las frecuencias de De lo que parece ser una batería ¡Oh! ¡Tarán! ¡Nice! Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Es increíble la verdad Es increíble la verdad ¡Qué carajo! Sin palabras ¡Qué carajo! De los mejores ambientes En las canciones del Pepe creo yo Es que bien que le entra el beat Porque está como No está No es tan grave Es tan potente el beat No, no, no Está un poco filtrado Es como que suma Suma pero la mente sigue siendo Ese mismo súper envolvente Es muy tétrico el ambiente Además el video me parece una obra de arte El video Muy piola está el video La animación Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque es incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz ¿A quién le habla para vos? ¿Cómo a quién? ¿O a qué? Tengo miedo de perderte No sé qué Olvido tu voz ¿Cómo a quién le habla? ¿Será él mismo? Es que yo me niego a pensar Que va a dirigir a lo típico A una persona De ser la persona Puede ser como lo más obvio Siempre tiene algo escondido El Pepe en sus letras O sea pasa que cada uno La interpreta con su situación Eso también está bueno de la música Y más en las canciones del Pepe Que te deja mucho margen A la interpretación Porque no te dice nada directamente Una monja Pero era como una monja endemoniada ¿Qué onda? Sí Lo prendió fuego Se va en Fade Out Un Oxymoron ¿Qué? Fade Out al final digo La voz Quedó allá el fondo Dirección Antonio Roma Habría que chuparle la pija Así que bueno Se fue la reacción a José Madero Sin Ampersand Todavía no sé por qué se llama así Voy a buscar Ampersand A ver si significa algo Porque no tengo ni puta idea De qué es Ampersand Ok Vos buscás tipo Querés entender más de la canción Y entendés menos ¿Entendés? ¿Pero qué es una empresa? Nada que ver Era para usar para denominar Un signo Ah ese no es como el signo de I Que se suele ponerle I Ah es como sin dos digamos And No ves claro Que equivale a and Ah es verdad El I sería O sea Sin Ampersand Básicamente está diciendo Como que no son dos ¿No? No es este y este Es uno solo La verdad es una canción increíble Me gustó muchísimo El ambiente y la letra Las melodías Todo muy piola Para mí el video así animado También le dio una onda distinta Porque transmite mejor El hecho ese de algo tétrico Como algo que no se comprende ¿No? Algo que está más allá De la comprensión de uno mismo Creo que el video lo representa Con tipo figuras demoníacas Y cosas así Ambientes aterradores Pero es como una metáfora Y una forma de De describir algo Que no No se refiere a que Eso es así en la vida real ¿No? Sino que uno por ahí en la vida Está en una situación Que para él puede parecer esa Porque no entiende Y no comprende Por qué pasan las cosas O quiere salir de un lugar Muy malo ¿Entendés? Además que ya sabemos Porque lo han dicho En otros videos Del Pepe o Panda Que siempre en las canciones Digamos No tenía por qué Tener el mismo sentido El video y la canción Era como que Aprovechaba al Pepe Le gustaba aprovechar O le gusta mejor dicho Aprovechar Ambas cosas Para decir O demostrar O representar Cosas distintas Por un lado la letra La canción como tal Y por otro lado lo visual Entonces te da para jugar E interpretar Y sacar conclusiones De muchas cosas Tanto como dije Desde la música De la letra Como también del video Me gustó una banda La canción la verdad Tremendo el ambiente Tener la combinación De este ambiente Con esas melodías Y es increíble La letra como siempre Muy interesante Por parte del Pepe No sé Me pareció La verdad que un temazo Sinceramente Por ahí no sé Si será de sus más conocidos De sus más populares De sus temas más Comerciales Pero a mí me pareció increíble Así que bueno Esa fue la reacción Si les gustó el video Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta Que nos ayuda mucho Si suena vos también Los invitamos a suscribirse El canal que ayuda incluso más Y poco más A ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau